¿Con qué ilusión se viaja? La ilusión de ganar, que es lo más importante, y lo que cuenta en un momento que dejamos pasar hasta la tercera fecha, entonces en la cuarta necesitamos volver al triunfo. ¿Se cambia de sistema? ¿Se va a jugar con vía? No, 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 vamos a seguir jugando igual, con la misma idea. Nosotros más allá del sistema jugamos con un montón de conceptos y la idea es emplear esos conceptos de la mejor manera posible. ¿Cuánto va a ayudar la presencia de Juan Manuel Vargas y Guastavino? Y como siempre, la de todos, no solamente la de ellos, sino también la de un montón que juegan por primera vez, así que por ahora esperando que podamos ganar, que es lo más importante. Viendo a los jóvenes también, ¿no? Hay uno de las canteras, Fabricio Aragón, que es la sorpresa en la lista. Sí, sí, bueno, es un chico categoría 2000, que lo estamos preparando, defensor central, y ante también la urgencia y necesidad de tantas bajas, se le abre la posibilidad también a un chico del club, con mucho futuro, pero con la tranquilidad de saber que es simplemente todavía un chico de 16 años. Ahora, ¿los panameños van a poder estar presentes? Porque son convocados para la Copa de Oro. ¿Cómo van manejándose? No nos queremos apurar ahora, por ahora queremos esperar a lo que viene. Por ahora tenemos este problema, que son ocho bajas para este partido. Después, cuando llegue el julio, vemos igual, hay planteles, jugadores, así que no vamos a tener problemas. Juan Aurich. Y Aurich, un equipo durísimo, que hace buenos bloques, que defiende bien en su cancha, una cancha difícil, así que, bueno, igual vamos con expectativas, todos los partidos son difíciles, y vamos con la expectativa de poder ganar. La última, Pedro. ¿Qué te pareció la actuación de los jugadores de la U en la selección? ¿Viste? Sí, bueno, de Rodríguez siempre un fenómeno, como siempre. Y Alexis tuvo pocos minutos, pero, bueno, ojalá que tengan un poquito más de minutos ahora. Buen viaje, Pedro. Gracias, hasta luego.